Mira, con que el primero lo mate Brian, güey, ya sale el puto El arco, ¿no? Ya sale el arco, güey, sí Me acabo de acordar de... En un video donde un tipo me puso... 45 minutos viéndote hacer nada para que tu puta granja no funcione Le puse... De nada, papi ¿Sabes qué hubiera estado mascado? Si hubiera podido poner una foto, güey, le hubieras puesto el este Porque Spice está como... Parado, güey, haciendo el de OK No, hombre, pero sí, también hace falta la... La mesa de invocador para tener 5 arañas, güey, no más ¿Y por qué no se las has comprado todavía el de la selva? No sale ¿Cómo crees, papá? Nosotros se las compramos al güey de la selva, ¿no? Sí, ¿verdad? No, la encontramos Bueno, la encontramos y aparte teníamos otra del güey de la selva Uy, se volvió a 1.600 y tantos Creo que había visto por aquí No, ya tengo... Conseguimos más rápido aquí las trufas que en otro mundo El pinche superbioma de hongos Creo que deberían de nerfearle un poquito el spawn de esas madres ¿Por qué no, hombre? Mmm, qué comida, mami Es de oro Te dijo pinche pobre, lame huevos Pues yo ya tengo 20 almas de luz Yo tengo 13 ¿Y ustedes cuántas copas tenés? Yo tengo ufas Mejor ya vamos a hacer las llaves, ¿no? ¿Cuántas tienes? No, mami, es que me andan mate y mate No puedo creerlo Ya vamos a hacer las llaves, nena ¿Cuántas tienes? Ya vamos a vaquearnos Ya tenemos las necesarias, papi ¿Tengo 9? Tengo 9 No, mames No, consigue tus 15 Hay huevos, Félix Pero pues si me los ponen en la jeta No puedo Oye, ¿qué pedo es ese slime? Me está nadando en lava 15 octavio Qué bueno, Félix Te felicito Pues ya, consiga las suyas Digo Yo No las puedo conseguir Porque me ando, muere y muere Gracias a ese server No puedo conseguirlas Ah, pero en el mundo pasado ¿Cuántas tienes, papi? Una Una Digo, tú vives mucho en el pasado Estamos en este mundo ahora La 1.3 será mi vida Ahí Efectivamente, compañero Ya tengo 15 ¿Yo con esa espada, October? Sí, sí, sí Ah, fue fuerte Que güey, Quinti Agarás el asico del cofre ¿Cuál? A ver, ¿dónde salas el cofre? No sé Tus problemas No son Asunto Mío ¿Qué es eso? ¿Necesito no puedes conseguir 15 almas? No puedo creerlo Problemas No son Asunto mío Tiene un canal de accionaria No puedo creerlo Con 11.000 Suscriptores Papi Ufas Y nombre Oh, hay un invocador ahí Chingada madre Hasta ahorita lo vi Bueno, ahorita abajo Oh, la piedra filosofal Vámonos Damn, bro Nice De cabro Muerto Ya Ya tenemos Otro invocador De la Rain Slime ¿Cuántas compas tenes? Casi A ver, Brian Tuales esos invocadores Porque esto va a estar intenso Ey Hola, verga Lo de accesorios que tenemos ¿Pero cariño? Sí, güey Sí, esto Sí, va a estar Hardcore ¿Y cómo es, Brian? Ya, lo tienen Octavio ¿La tengo yo? Sí, güey No, güey Se lo acabo de aventar, mami No tengo Se la aventaste seguramente al Félix No, la tengo yo Estos boys A ver Revisen bien Porque ese Octavio Es el Octavio O sea, de momento Ajá Mira, Brian Tiene una skin Pero yo la tengo Estoy Estoy hiper seguro Que no la tengo yo Papi Seguro Segurísimo Se la tiene nada más Hace güey No No, no la tengo yo Se se brayan Pero Se brayan No mames No la tengo yo, verga Qué bueno que está grabado, papi Para que vean que no tengo ni más Sí, papi Si yo la aventé, güey Pero no la tengo yo, güey Se me hace que se hace Félix Mira, velo, velo, velo No mames Esa es la venta Hace al Octubre Él la tiene el pinche Félix Esa es la venta Hace al Octubre El se voy, la tiene Pechita me la quería aventar A este güey ¿Qué van a poner, pendejos? La mesa de invocación Yo la tengo Chinga tu madre Cada vez que respires, Brian De aquí a tu muerte Pero ustedes hablaban del bastón Porque yo les estaba diciendo Que les había aventado el bastón No, nunca dijiste que el bastón No, nada más dijo la mesa Yo también estaba buscando la mesa, güey Esos güeyes Rola, pues, entonces el bastón El Brian nunca dijo que nos rodeó el bastón Sí, no Siempre dijiste la mesa También lo dijeron Qué cosa, güey Estamos peleando por la puta mesa, güey No, no, yo dije Ya se los aventé Toma, toma, toma Y ahora vamos a ver Qué chingados es lo que nos aventé No, a ver, eso puedo creer Igual que la obsidiana, güey Exactamente lo mismo que la obsidiana Ese pendejo No puedo creer A ver, quítate tu mesa Ya la voy Lo voy a invocar ahí No, es lo que Vamos a matar ¿Eh? Vamos a matar Un mimic Pégale al cofre Que se va a invocar Ahorita, ahorita Ahorita vas a watchar ¿Cómo se nota que no me das la serie? Sí Con la que te pude Un problema que chinga, eh Sí, eh No puedo ver 10.500 ¡Hala, virga! Fácil, dice Y si, ¿no? Ah, te soltó Uú, el Cetro Rola, 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 rola Rola, 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 rola. ¡Rola, rola, 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 rola! Que conviene, que lo puedo correr, ¿no? No, el melee ya estoy arriba, ¿por qué nos mames saber cómo baja? Eres bien p***. Me hizo mejor focus a mí. Doscientos... Cuenta te metió, ¿no? Sí. El látigo. ¿El látigo? No era un... Gancho. El gancho. Por eso. P******. Oh shit, oh me salgo del potasio en mi cerebro. Oh shit. Damn. Oh, ahí está. Oye, pero si... Digo, si me dejan las potis... ¿Ya viste? De mana mayor, ¿no? Ya no son estrellas. Pues porque no tienes flechas sagradas. Que no las convertí en estrellas, tú me habías dicho. Por eso tienes que tener flechas sagradas para que caigan estrellas. Que no, que no las flechas las convertí en estrellas. No... Las flechas sagradas lo que hacen es que cuando caen las flechas caen estrellas. Ya, sí, güey. ¿Pero qué en el arco comentía las flechas en estrellas? No, lo que hace es caer en un chingo de flechas. Sí, güey. No mames cuantos pinches invocadores, ¿no? Las putas arañitas. Pues es hora de farmear ponis. ¿Ponis? Para las flechas sagradas. Pues... Sí. Tienes razón. Ahora, el... No, es que estaba a la derecha, ¿no? Estaba allá en el desierto. Ya para que seamos en los lugares separados. Ay, viene este pendejo aquí. Hola. ¿Puedo dejar que ponga una más para allá? Ah, no, aquí ya no hay. Aquí ya no hay. Es todo con... Con vela. ¿Veis el escudo? No, hombre. Le pega todo. Ey. ¡Pegas talcita! Güey, ¿cuál es tu mejor arma, güey? ¿Cuál es qué? Sí. ¿Cuál es tu mejor arma? Flor de fuego. ¿Cómo ves, sí? Sí, güey. ¿No es el de araña? No. 81 de daño por magia, güey. La flor de fuego. Y el de araña. El de veneno. El de veneno... 63. Ufas. Sí, no sé cómo está tan... Tan chetado este... Octavio. Ábreme Octavio. ¿Qué? Te gritaron, ¿no? No. Está jugando mi hermano con su perro. Tu perro se llama Octavio. No, es como Octavio. No, no gritaron Octavio. Estás loco. No, no me escuché. ¡Ay! Ay, un giganoto. No, tampoco. No, tampoco hemos encontrado la pinche mesa. Bueno, la madre que me da penetración de la armadura. Ahí estaba. La... ¿Lo sientes? Ah, creo que sí la tengo, de hecho. Sí, ahí estaba. En la... ¿Qué se llama? En la arena. No sé si es cierta. Sin nada, tenemos una. Jajaja. En el modo de andarla transportando. No tienes rueditas. Sí, güey. ¿Sigues grabando? Sí, ya no. No.